¿Tú te quieres enterar? ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede cantar, no se puede cantar Porque no, no se puede Para el marco de abajo no se puede ser Como por un tercio Es que como iba a ganar el puto con gusto Me dicen, oye tú, ¿de qué vas? Y pues no, a ti no puedes enterar